Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La News Beach. En este nuevo podcast vamos a entrevistar a una figura muy conocida, no solamente de la zona oeste, sino en todo el conurbano y de Argentina. Conocido principalmente por ser el dueño de Pinar. Pero si simplemente lo defino como el dueño de Pinar de Rocha, me quedo no corto, cortísimo. Es una persona envuelta en un montón de mitos, en un montón de polémicas, en un montón de cosas. Reconocido por el FBI como el falsificador más perfeccionista o el que logró llegar a un nivel de perfección a la hora de crear sus falsificaciones de dólares. En crear Pinar de Rocha, un lugar que no solamente es una disco conocida en La Matanza, sino es uno de los cinco grandes, como digo siempre, donde no solamente es una bailanta, sino pasaron absolutamente todos los artistas que rompieron el rock nacional en la década de los 80. Inclusive hoy siempre es escena, es escenario para los artistas emergentes más conocidos del mundo. Inclusive hace algunos años estuvo acá el artista más escuchado en el mundo. En Pinar de Rocha, me refiero acá, a dos cuadras me encuentro. Un animal también envuelto en polémicas que íbamos a estar hablando. Pasó por un montón de penales, penales en Paraguay, penales en Argentina. Y todo eso con mi amigo Augusto lo charlamos con Daniel Bellini en su mansión. Y nos vinimos para acá, a su humilde morada, a su pequeño hogar. La mansión que está a metros de Pinar de Rocha para charlar de todo eso con mi amigo Augusto y de, creo yo, obtener un gran, gran contenido. Espero que les guste esta nueva charla, este nuevo podcast. Daniel Bellini, el rey de la noche, como le gusta que le digan. Pero antes, los auspiciantes. Este podcast está auspiciado por Telman Grove, el Grove de la gente, el Grove del pueblo. El Grove que te lleva todo lo que necesites a la puerta de tu casa. Si viene la temporada, estamos en temporada de cultivo. No se duerman, arroba Telman Grove. Pero además, contamos con el auspicio de nuestros queridos Dr. Banner Fertilizantes. Lo mejor es la magia, como le dice Augusto, para sus cultivos. ¿Quieren aportar algo? Pueden aportar en todos los links que están en la descripción. Porque de verdad, por ejemplo, el video anterior creo que estuvo muy bueno, el podcast anterior. El de Eco y el desolado argentino en Ucrania. Pero por ejemplo, ese está desmonetizado. Y de verdad, es un contenido que me encanta hacer. Pero si tengo que hacer todo ese tipo de contenidos, esto no se puede sostener. Así que con sus donaciones, a nosotros nos ayudan a seguir adelante. ¿Quieren auspiciar este podcast? LaNoveBeach206.com Ahí pueden poner todas sus propuestas de canjes, auspicios, lo que quieran. Ideas inclusive para entrevistar. ¿Crees que tenés una buena historia? ¿Y que podemos llamar la atención con vos? ¿Podemos crear un contenido? No perdés nada mandándola y nosotros leyéndola. De última te decimos, no, mirá, esto no va. Pero probablemente tenés una buena historia y nos acercamos a tu casa a grabar. ¿Qué no? ¿No quieren hacer nada de eso? Con una suscribida, con un like caso o con un comentario nos están ayudando más de lo que piensan. Porque esto se expande más y más. Ya está disponible en Spotify para cualquier cuenta. No hace falta que sea Premium. Hermanas Bravas, el podcast en donde me metí, en la interna de una de las barras más picantes de Argentina. Gratis en Spotify. Hermanas Bravas, los buscan y los pueden escuchar. Que les está gustando un montón a la gente y en Instagram me están hablando mucho de esto. Y si sos tribunero, te va a encantar. Hermanas Bravas, Spotify. Y seguimos. Bueno, Daniel, fin de tarde nos tocó. La verdad que nos tocó un día fantástico. Caminando y queríamos arrancar preguntando por algo que ha salido en los medios y que me llamó muchísimo la atención. Con el tema de los dólares, los dólares que han sido, bueno, falsificados y demás, el FBI dijo que eran de los mejores del mundo. ¿Cómo lo lograste? Simplemente aplicando lo que me persiguió durante toda mi vida, que es el perfeccionismo ante todo. Desgraciadamente eso fue lo que me llevó al desafío. Porque en realidad justamente se trató de eso. ¿Te definís como perfeccionista? Sí, lo dice mi realidad desde muy chiquito. Desde muy chiquito. ¿A qué edad empezaste, no sé, a falsificar o...? No, a falsificar no. Bueno. O sea, te imaginas. Pero si esto fue una cuestión de tiempo y de evolución. Porque la realidad es que lo que se puede mezclar en este caso es las facilidades y el ejercicio para hacerlo. Por ejemplo, el hecho justamente del perfeccionismo es una de las cuestiones que influyen directamente. Y después, lógicamente, de su más transgresión, audacia, que son otras características desgraciadas que me persiguen. Daniel, ¿qué te reconocieron a vos que tenían los billetes que no se consiguieron de ningún lado? Tus colegas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué no pudieron hacer y vos sí? Bueno, justamente. Esto se trata de, cuando hablamos de perfeccionismo, hablamos de lo que se puede hacer mediocre. O se puede hacer con cierto grado de perfección, o sea, se haga mejor. O sea, lo que pasa es que hay algunos temas de procedimiento que ocurrieron dentro de lo que es la realización, que al ser con un procedimiento distinto al que se hace el original en origen, o sea, lo que hace la reserva en Estados Unidos, ahí es donde, mediante un sistema que no es el original, hay algunos pasos que te excepcionan si lo haces todo de un solo paso. ¿Cómo? ¿El llano para una persona que no entienda? El llano para una persona que no entienda... ¿Dónde conseguiste el manual, digamos, para hacer eso? No, no existe el manual. O sea, esto es simplemente prueba y error y, además, realmente me ayudaron los mejores exponentes de cada uno de los elementos o los insumos que utilicé para eso. O sea, que lo primero, perdón, fue rodearse con gente que te pudiera... No contactarme, no rodearme porque sería muy extenso. ¿Se puede saber el monto? ¿Que vayas a una causa de Dios por la que pude condenado o todo? Sí, ya sé, pero eso es algo que todavía guardo profundamente. Pero algunos siguen en circulación, ¿esto es cierto? No tengo idea, o sea, yo no tengo idea de eso porque no puedo yo precisarlo. O sea, nadie me puede informar sobre eso. Y dudo mucho que alguien pueda estar informado de tal cosa. Pero lo que sí es que en ese momento, lo que fue el momento sublime, o el momento máximo del tema, fue cuando terminé, llamémosle el primero y me dije, lo logré. O sea, lo que había logrado en realidad, yo tenía muestras de muchísimos visientes que no eran originales. Creo que prácticamente de todos, había algunos muy famosos que eran de México, de Colombia. ¿No solamente dólares, también había otras monedas? No, 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 siempre hablando de lo mismo, siempre hablando de dólares. Si vos tuvieras un billete de los que hiciste vos, de los mejores, ¿qué tendrías que hacer para darte cuenta que no son billetes reales? Para quien conoce medianamente el tema, sinceramente, es muy fácil. O sea, hay algunos detalles que son insalvables. Bueno, pero el FBI dijo que eran casi perfectos. Bueno, pero esos detalles son los, ese 5%, llamémosle, que hablan de un 95%, ese 5%, para quien conoce del tema, es absolutamente visible. Entonces, para la gente común, para quien maneja divisas por el estilo, en forma anormal, no se da cuenta y puede pasárselo. Y por esta causa, perdón, Daniel, vos estuviste, bueno, ya fuiste procesado, condenado y demás. Sí. Pero para la gente que no sabe, vos estuviste prófugo en Ciudad del Este, en Paraguay. Estuve prófugo, no solamente en Ciudad del Este, en Paraguay. Estuve prófugo en todos los países indítrofes. O sea, estuve prófugo inicialmente en Brasil, después en Uruguay, y después en Paraguay, habiendo pasado por Chile y por Bolivia también. Así que... Daniel, ¿es verdad esto del FBI? ¿Está chequeado eso que vino el FBI o que reconoció? ¿O es uno de los tantos mitos que te rodean? Bueno, mira, yo a mí, por supuesto, no vi gente de FBI en forma directa, pero sí de fuentes muy confiables. Me han hecho saber, y han hecho saber a más de muchas personas que se dedicaban, inclusive a la investigación, que sí estuvieron, que sí hubo un origen de preocupación bastante importante y además recomendaciones por parte de la propia embajada de que intenten hacérmelo todo lo más difícil posible desde lo legal. Ah, el FBI se quiso cobrar lo que hiciste vos. No cobrar, pero sí me lo hizo pagar. Me lo hizo pagar con años de padecer, nada más. ¿No te quisieron extraditar? No, no, no existe eso. ¿Considerando que es moneda de curso legal de Norteamérica? No, no existe eso porque no está dentro de los patrones de posibles extradiciones. O sea, para que sea extraditable algo tiene que tener una ley. Quiero que aclaremos por qué estamos caminando así. ¿Le podés contar a la gente? Porque capaz que dicen, pará, están girando por la mansión. ¿Qué es lo que hacen? Yo le puedo contar porque es un circuito que hago habitualmente, porque mi enfermedad, que la tengo, y es de conocimiento público, porque salió en todos los medios también. O sea, yo tengo Parkinson desde hace algunos años. Y el estar quieto me hace difícil la parte de locomotriz. Entonces yo cuando estoy quieto durante un rato, o más de un rato que estoy haciendo un trabajo, entonces no tengo la movilidad que ahora ya estoy teniendo y ya me facilita todo. Es una buena gimnasia para ustedes también. Es la nota más rara que hicimos, ¿eh? Podcast en movimiento. Claro, o sea, es bueno y sabrán que venir a hacerme una nota significa e implica hacer un poco aeróbico. Bien, bien. Pero, no, pero es eso simplemente. O sea, ahora, ya en este momento, te diría ya, es como que estoy bien, que estoy locomotrizmente bien y de cualquier manera me viene bien caminar. O sea, así que ya podríamos inclusive evitarlo y... No, demos un par de vueltas más, me parece que estamos bien. Sí, 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 ¿cómo te sentís bien? Por eso, no, yo me siento perfecto, al contrario. Vos estuviste preso en Paraguay y acá en Argentina. Sí. Estuviste en uno de los penales más jodidos del mundo, dicen algunos. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Tacumbo. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué diferencias hay con lo de Argentina? ¿Qué nos podés contar de eso? Y los peligros, los riesgos de Tacumbo son que toda la población está toda junta, toda mezclada, son 2.500, o sea, éramos en ese momento. ¿Es un solo gran pabellón? No, 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 son un montón de pabellones, pero que durante la mayoría de horas del tiempo está todo abierto y todo el mundo está en contacto con todos, cosa que aquí en Argentina ese elemento sería prácticamente imposible en algunos penales importantes como Olmos, como Devoto. En cambio allá, salvo 250, creo, que están refugiados adelante, fuera de lo que sería el muro, el resto está todo junto y todo. Entonces, eso hace un caudal de riesgo impresionante que desgraciadamente todos los días se va algo muerto. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días por lo menos uno. ¿Lo viste vos? Sí, por supuesto. ¿Peleas, viste así, cuchillos? ¿Qué viste? No, de todo lo que te imaginé se ha visto, pero lo cierto es que en la medida que te manejes bien no tienes por qué tener problemas. Siempre digo que si yo en algún momento hubiese tenido la oportunidad de que me digan vas a cumplir una condena de tantos años y me preguntan dónde ir, diría Takumbú, porque las libertades que hay en Takumbú son impresionantes. Entonces estás todo el día libre y puedes tener cualquier cosa que... ¿No te engoman como acá? No, no, sí, tengo más en un determinado horario, a la noche y un ratito a la tarde, pero la mayoría del tiempo está libre. Pero además con la posibilidad de tener acceso a cosas que, ahora que en Argentina se maneja un poco el tema de los celulares, pero en aquel momento en Takumbú era tener acceso a cualquier medio de comunicación, a todos los elementos, y la libertad misma ambulatoria, ¿no? Dentro del penal son un montón de manzanas que dan la chance de poder estar libre, pero con los riesgos que significa eso, ¿no? Porque esto es lo que te digo, o sea, todos dicen un muerto y de pronto donde hay una refriera importante capaz que se van 20 muertos. No obstante eso, yo elegiría ese lugar para cumplir, porque en realidad normalmente no he tenido nunca ningún problema en ninguno de los penales, y eso que nunca estuve ni en un pabellón VIP, ni en un pabellón de hermanitos, ni en un pabellón de fuerzas, ni estuve tampoco refugiado, toda la campaña que estuve preso, estuve siempre con la población, y por suerte siempre hubo un respeto muy particular hacia mí, que se lo tengo que agradecer a todos los muchachos, porque realmente se han comportado conmigo en forma excelente en todas partes. ¿No la pasaste mal por ser argentino y además por ser alguien que para una persona que no te conoce quizás piensa que tenés poder adquisitivo? ¿No la pasaste mal por eso en Paraguay? No, no para nada, ni en Paraguay ni en ninguna parte. ¿Cómo se ven a los argentinos en los penales de Paraguay? Como el culo. ¿Cómo el culo, no? ¿Por qué? Y porque hay un odio visceral que se determina también en los penales, o sea, lo mismo que ocurre en la calle o en Paraguay, y si juega Argentina-Brasil, gritan los goles de Brasil, que lo vamos a hacer. ¿Ah, sí? Claro, eso no significa que ocurra en todos los casos, porque por ejemplo lo mío sería una excepción de que con los paraguayos yo he tenido una relación excelente, y por el tipo de manejo que yo habitualmente tengo aún dentro de los penales, era totalmente normal que procuren de mí para resolver problemas de ellos, inclusive. Y hablando, perdón, de eso, y hablando de manejos, ¿alguna vez tuviste que no se pagara por seguridad, para sentirte seguro? ¿Para usted? No, yo nunca. No, no existe eso. O sea, no porque yo, para ellos soy uno de ellos. Y para mí también, en definitiva. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve nueve meses. En Tacumbo estuve nueve meses. Y he visto de todo. O sea, yo arranqué los pabellones del fondo, que son casi inaccesibles para muchos de los que están inclusive detenidos. Y claro, mi compañero de celda en el origen era el Negro Medaglia. El Negro Medaglia era un personaje que tenía miedo en ese momento. ¿Y qué viste, Daniel? ¿Qué es lo que viste? ¿Algo impactante? Todo lo que te imagines. ¿Nos contás una? Bueno, te cuento una del Negro. Lo que pasa es que si te cuento todas, después me quedo sin historia para... Pero una para la gente que está mirando, que quiere saber cómo son, para que tomen dimensión de cómo son los penales en Paraguay. El Negro Medaglia, cuando yo me voy de vivir con ellos, el Negro Medaglia se había huido de la Argentina porque se había vengado de la muerte de su esposa matando a los policías que la habían matado. Se huyó a Paraguay y en Paraguay se hizo cargo de un homicidio que no era de él para que lo dejen preso en Paraguay porque para que no los traigan a Argentina. Y yo tenía el Negro Medaglia y el pato, eran mis compañeros de celda en ese momento. A los pocos días de estar, o sea, yo estaba con una visita que no era mía, era de otro argentino, y me vienen y me dicen que el Negro y el pato lo iban a poner al colombiano, lo iban a poner al colombiano. El colombiano era... ¿Poner qué es? A poner y lo iban a matar. Ok, bien. Lo iban a poner al colombiano y el colombiano era un muchacho que era transadero, que estaba ahí, que estaba custodiado por cuatro culatas que andaban con dos facas cada uno, y mis dos compañeritos, o sea, yo, realmente me viene uno a decir, me viene a dar ese mensaje, y yo, está bien, después lo hablo con ellos, pensando, estábamos en medio de la visita, 2.500 personas de visita, más los presos, en un enjambre de gente, y en ese enjambre de gente, mis dos compañeritos, el Negro y el pato, le metieron 26 puñaladas al colombiano. Tremendo. Ah, fuerte. Tremendo. ¿Cuánto más, entonces? No. ¿O sobrevivió? No, no. Ok. No, imaginamos con Mauro que habías vivido situaciones límites, porque con el tiempo vi que estás hasta casi, corregime si me equivoco, militando por los derechos carcelarios, entonces... Sí, eso sí, y lo haré. Tiene que haber vivido historialmente. Sí, pero eso no tiene que ver por las historias que he visto dentro de las cárceles de Intramuro. ¿Y qué te motiva a luchar por eso? Bueno, la vida me puso en relación con ello, y para mí estar defendiendo toda injusticia, que es de afuera, no de adentro, pues lo de adentro lo arreglamos nosotros y como sea. Pero lo de afuera, que no cumplan con la ley, es casi absurdo, porque si vos cometiste un ilícito, el que incumplió con la ley fuiste vos. El que te juzga, tiene que cumplir la ley, porque si no está cometiendo un ilícito a lo mismo que preso. Y eso no se hace en ningún sentido. O sea, en las cárceles no hay ni la vivienda legalmente indicada, ni la alimentación, ni la salud, ni los tiempos procesales, ni lo que puede ser la reinserción social, en ningún caso, en ningún lado. Entonces se está incumpliendo la ley. Año, ¿y acá los penales acá qué diferencia viste? Aparte tuviste compañeros como Puchio, o sea, ¿no? ¿Listos nenes? No, no, para eso, o sea, pero esas son circunstancias. Vos estuviste en de voto, ¿no? Yo estuve en de voto durante un año y medio, por su momento. Y cuando estuve en de voto, estuve circunstancialmente, sí, estuve en algún momento, pero en el mismo país en el que estaba Puchio, estaba también el flaco Cacho, que es Cacho Lagarsa. ¿Mano derecha del Gordo Valor? Sí, o sea, o el Gordo Valor mano derecha de él. Eso es una discusión histórica, pero el tema es que con Cacho forjé una gran amistad y lo apreció mucho y lo mismo había un montón de muchachos. En ese momento circunstancialmente tocó que estábamos todos en de voto y estábamos bastante cerca en cuanto a pabellones uno de otro. Con Cacho estuve en el mismo y ranchando con él, ¿viste? Es un tipo grande que esto no quita. ¿Y con Puchio? No, con Puchio es un muy particular, pero ahí viene lo mío. O sea, lo mío, ¿sabes por qué? No tengo problema en ninguna cárcel. ¿Por qué? Por un lado, bueno, lo que es el arrastre posiblemente de mi cartel, el arrastre de la historia, de la jerarquía, que eso sí, la gente me halaga y ellos me halagan con la dimensión que le dan. Pero yo no tomo droga, ni tomo alcohol, ni fumo siquiera, nunca. Entonces, eso, carcelariamente, es un plano de fundamental importancia porque el 90% de los quilombos que hay siempre son por alguna tranza, por alguna cosa que se incumplió. O sea, la droga es un elemento que es habitualmente de problema. En cambio, yo al estar lejos de todo eso y tener mi jerarquía y tener la trayectoria y todo lo que ellos observan es algo que ayuda para que no haya problema, porque también está la otra. No te drogas, estás en una situación de lucidez completamente distinta a que te drogas. Ahora, perdón, Daniel, ese respeto, más allá de si consumís o no sustancias, también tienen que ver con que se te reconoce, por lo menos en Devoto, ¿se te reconocían los otros reclusos, sus compañeros? Sí, absolutamente. ¿Cómo no me va a reconocer? La primera oportunidad que pisé Devoto me mandaron por equivocación al pabellón de reincidentes. Eran 250 y 80 camas. Imagínate vos lo que te decía hace un rato con respecto a lo que puede hacer la parte habitacional. Pero acá hay tres personas por cama. Tres personas por cama. Esa era la realidad de ese pabellón en ese momento. Ahí desembarco y entro, me acuerdo, una noche, se llena a las dos y media, una de la mañana, entro al pabellón. Y cuando se enteraron que estaba yo entrando, se paró creo que todos los que estaban durmiendo en el piso, en las camas y todo, para venir a saludarme. En ese momento mi reflexión fue, pero todos los míos están todos presos, porque realmente era impresionante la cantidad de gente que me conocía y que conocía yo inclusive. Por supuesto, mucho más ellos, ¿no? Porque lo que te da es la posibilidad de que te estén apuntando, que te estén diciendo, ese es el dueño. Y yo capaz que son caras que no conozco. Pero... ¿Qué te generaba vos eso? No, no me generaba una sorpresa, justamente la dimensión que... ¿Se respetaba por el tema de los dólares? No. ¿O por Pinar? Cuando te estoy contando esta anécdota, todavía no estaban los dólares. ¿Y por qué era el respeto? ¿Por Pinar? Y por Pinar y porque hay un montón de cosas relacionadas o ajenas a Pinar que marcaron también mi vida, llamémosle, anormal. O sea, en mi trayectoria, que es lo que yo más rescato realmente, que es mi laburo, mi habitualidad de laburo normal, que es hacer bailes y llevar adelante ese tipo de explotaciones. O sea, eso es para mí lo más meritorio, lo más importante de mi vida. O sea, los dólares y todo lo que pude haber hecho de alguna cosa no demasiado normal, llamémosle, pero todo eso cuenta menos. O sea, realmente sería terrible para mí que me recuerden por los dólares solamente, porque para mí es un detalle ínfimo de mi vida. O sea, mi tema es lo que he hecho dentro del rubro. Tuve más de 30 locales bailables a lo largo de mi historia. Y Pinar siempre, que Pinar es el eje de todo. O sea, es un lugar que es prácticamente de una comercialización imposible, llamémosle, la dimensión, la sobredimensión, sobre todo en momentos de crisis. La gente cree que es una panacea, un lugar que es dificilísimo y que tiene que ser manejado como una empresa. ¿Por qué vos salás con gente de zona oeste, de todo el conurbano, y te dice Pinar de Rocha y lo asocia con algo, joda, pasarla bien? En cambio, vos lo ves en los medios y Pinar de Rocha es como el infierno mismo. ¿Por qué pasa eso? Y porque vende eso. Porque eso vende. O sea, es muy difícil que un medio esté haciendo notas de un lugar de ultraéxito, que todo está bien y que todo el mundo lo pasa bien y como más. Puede ser una notita ya perdida de vez en cuando. Pero acá lo que vende, y yo lo comprendo, y los considero los medios, o sea, es lo que vende, es el escándalo. Pasa que sí, es verdad, cada vez que se le da repercusión uno escucha de como un tiroteo en la puerta. Ah, sí, ya sé, pero si pasa en otro lugar, ponen como título primario el tiroteo, o ponen como título primario el hecho en sí que ocurrió y seguramente ni siquiera tuvo que ver el boliche. El problema es que, aunque el otro día, desgraciadamente un chico murió electrocutado por una pelea que se originó totalmente fuera del local, o sea, no salen, ni se pelearon dentro, ni salieron peleándose, no, se pelearon por alguna discusión que habrán tenido, todo esto está en las cámaras, a dos cuadras casi de Pinar. Y resulta que la noticia que se tome, que en una pelea y alguien falleció por electrocución, sería razonable, lo que no es razonable es que el título de la noticia sea Pinar del Roche. Porque ahí es donde nos damos cuenta, o sea, yo creo que si no hubiese ocurrido a dos cuadras de Pinar del Roche y pudiesen poner Pinar del Roche, ni siquiera hubiese aparecido en ningún medio la noticia, porque sucesos por el estilo, hay un montón y ni siquiera los rescatan. Hay muchos mitos sobre vos, Daniel. Sí. Hay dos. El primero es que de tu ex casa, no esta, la que está cerca de Pinar, había túneles que unían el boliche con tu casa. Sí. Y después hay otra, de que tenías leones, tigres de mascotas. ¿Son ciertos? Lo de leones y tigres, sí. Lo de los túneles, absolutamente incierto, porque los túneles surgió de un suceso que es casi el sueño, porque en algún tiempo donde uno de los entes que recaudaba derechos de la explotación de un local por el estilo, me envió seis controles para tener uno en cada puerta de entrada. O sea, me pusieron, había seis puertas, me pusieron seis controles para ver cuánta gente entraba. Resulta que termina la noche y yo seguía preguntándoles a los controles cuánto tenían, seguía el ritmo de cuánto sumaban. Todos crecieron que la gente entró por la otra puerta. El asunto es que cuando terminó la noche, ellos tenían, creo, 450 personas, yo les rendí 600 y adentro había 2.000. Cuando ellos ven que adentro había 2.000 y que ellos se habían sumado apenas 450, que había sido realmente por su impericia y por todo un dispositivo que habíamos armado para justamente evitar que nos sumen a todos. y ahí salió el tema de los túneles. Ahí salió el tema de los túneles. Claro, ¿por dónde entraron? Y entonces, parece mentira, pero ¿por dónde entraron? Y se pusieron a hablar, seguramente por túneles, entonces quedó lo de los túneles, en una de mis causas. ¿Y el león y eso dónde lo tenías? No, el león, lo que pasa es que yo soy muy bichero de toda mi vida. ¿Tenés muchos perros? Perros he tenido, he criado, toda la raza que te imagines. ¿Y el león también? El león me lo regalaron como tantas otras mascotas. ¿Quién te regaló un león? Y uno que lo había comprado como... para tener una mascota y después se da cuenta de que no podía tenerlo. En este caso en particular, además, el león vino prácticamente muerto, estaba totalmente descalcificado, me acuerdo. Le mandaba directamente calcio endovenosa. Yo me miraba con una carita pobre. ¿Y dónde lo tenías en esta casa? No, no, lo tenía en Pinar. ¿Ah, lo tenías en Pinar? Sí, era todo el frente de Pinar en aquel momento, porque se podía hacer, en este momento ya sería imposible, pero en ese momento tenía una yunta de Puma, el león, yunta de Sordos, yunta de Sorrino, yunta de Monos, yunta de Tucán, todo me lo regalaba la gente. Es un zoológico, Daniel. Sí, pero realmente ninguno de esos animales los había adquirido la gente. ¿Y cómo se mantiene un león? ¿Te quiere en un momento? ¿Te reconoce? Pero, por favor, parece un gatito. ¿Sí? Sí, yo lo soltaba de noche y andaba suelto por Pinar, con una cadena bastante pesada, pero andaba suelto por todos lados. Y cuando le decía que tenía que irse para la jaula, vamos a la jaula y se va a la jaula. ¿Le gustaban los mimos? Sí. ¿Era tierno? En lo que sea, tierno, lo que pasa es que normalmente en su ternura te lame, y cuando te lame parece que te está pasando con un alambre de púa por la cara. Seca, ¿no? No, 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 pero aparte seca, o sea, te deja rojo, o sea, te pasa la lengua y te deja rojo. Yo era muy frecuente que él me besé a través de los barrotes o adentro mismo. ¿Y cuando había visita lo respetaba? No, cuando había visita, o sea, a no ser que fuese personal mío, o sea, si era público, estaba dentro de la jaula. O sea, la gente lo veía y tenía acceso visual, pero no tenía acceso ni siquiera a tocarlo ni a meter la mano. ¿Y nunca reaccionó mal ante nadie? Nunca. 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 ¿Cómo era la dieta del león? ¿Cómo se llamaba? Quimba. Quimba. ¿Cómo era la dieta de Quimba? La dieta de Quimba era carne fundamentalmente, entraña. ¿Cuántos kilos por día? Y no era tanto, o sea, era así, pero por supuesto, no deja de ser importante, pero para colmo que estaba mezclado todo el tema con los pumas, con los otros bichos que también tenía. Pero si te digo cuánto era el alquilaje exacto en este momento, de cuánto consumía, no tengo que ver, no me acuerdo, pero sí, aparte tenía un amor impresionante con un sereno que era en ese momento de Pinar con el nono, con el nono, el nono bajaba del colectivo a cinco o seis cuadras y él se ponía a rugir que temblaba toda la manzana. ¿Taba miedo, no? Sí, pero no, no, que daba miedo, posiblemente a otros sí, a nosotros no, pero lo importante era el tipo cómo sabía y cómo tenía la sensorial de que a cinco o seis cuadras o más bajaba del colectivo el nono y él se ponía, nosotros sabíamos que venía el nono por los rugidos de él. ¿Cuándo se fue de este mundo? ¿Quimba? Sí. No, lo que pasa es que con Quimba llegaba un momento tan grande, estaba tan de dimensiones, tan adulto que... ¿Tenía toda la melena, todo? O sea, imponente. ¿Cuánto vio un león? Y ya viví 30 años, la verdad no tengo idea exacta, pero más longevo seguro que cualquier perro nomás. El asunto, sinceramente, no tengo precisión, me imagino, pero lo que hice fue, ocurrió la posibilidad de alguien que tenía en un campo una leona, una hembra, Quimba estaba entero, pues no lo había, ni le corté las uñas, ni lo capé, ni nada, entonces, ante esa posibilidad, se lo viste. Se lo viste. En Luján, en un campo que creo que era de la hermana de Ernestina de Noble. Ah, la del diario La Nación. No, Clarín. Ernestina de Noble, Clarín, perdón. Por eso, pero, pero, yo eso, no lo tengo totalmente confirmado porque yo no fui a llevarlo, lo vinieron a buscar, pero, pero era para ellos, según campo, que tenía Luján y tenía una leona. Entonces, a mí me llama la atención la cantidad de artistas que tocaron en Pinar, como Charlie García, Soda Estelio, Virus, bandas legendarias. Todos los posibles. Pero quiero hacer foco en un artista que hoy es el más escuchado en el mundo, Bad Bunny. Vino acá y tocó hace muy poco. hace no de más el tiempo, sí. ¿Eh? ¿Cómo fue? Era otro momento era otro momento de Bad Bunny, pero lo mismo me ocurrió con Soda Estelio. y no hablemos del mundo, pero sí por lo menos de toda América. Y Soda trabajó en Pinar para, creo que en el primer show le pagué el flete de los equipos y a Soda y actuó para 70, 80 personas en uno de los lugares. ¿70 personas? Sí, en uno de los lugares vino para tocar en el mismo lugar en ese pool, era un pub pool que habríamos 70, 80 personas en el momento de la primera actuación y en ese mismo lugar tocaron un montón de bandas que después fueron de renombre. O sea, pero yo tuve desde los orígenes a chicos que después fueron imposibles de pagar, como los Soda, por ejemplo. O sea, los primeros de Soda y hasta el año 86 aproximadamente lo llevó diez veces después de eso y toda su evolución realmente fueron viviendo la empinar. Perdón por mi insistencia, pero de verdad hoy día porque siento que es el más escuchado. Claro, pero Bad Bunny vos tuviste con yo lo saludaste a Bad Bunny. ¿Cómo fue? es que yo no soy solulo solulo en absoluto. O sea, al contrario, es uno de mis defectos posiblemente porque sería lógico que tenga desde mi posición que tenga mucha más relación y contacto. Yo normalmente a todos los shows que contrato difícilmente a ninguno le vaya a dar la mano siquiera. Ni tengo una foto con ellos. También digo habitualmente que ellos tampoco tienen una foto conmigo pero la verdad que hay algunos que piden por supuesto sabiendo quién soy y conociéndome que piden y yo realmente el tema es amén de mi anticholulismo lo que hago es cuando más importante es el show. Yo estoy trabajando entonces no estoy para frivolidades y a sacarme fotos ni nada. ¿Seguérate una foto con Bad Bunny? No mis hijos sí. ¿Y te salgaste ¿te diste la mano o a él tampoco? No, no a él tampoco. Tremendo. No en absoluto. O sea la última vez que vino Bad Bunny acá estuvo en el Luna Par pero la primera vez vino a Pinar de Rocha y ahora va a llenar como cinco Vélez Arfe ¿sabías de eso? No, la verdad que no le tenía la cuenta como tanto. Sabía que iba a estar en Vélez pero no pensé que tendría tanto vendido pero lo importante es que haberlo contratado y haberlo contratado en forma primaria cuando no era tanto habla de una favor en cuanto a ver y proponer un artista. ¿No se entendía? O sea, lo que es importante es todos los artistas nacionales los tuve casi embrionariamente todos o sea me acuerdo mucho con los decadentes la perseguía a quien organizaba los viernes en ese momento y con un demo para que me dé a mí que los deje actuar un viernes que sin cargo venían y vendrían actuales y por supuesto se los permití eso fue la primera actuación de los decadentes y con cucho ¿Cuántos? Perdón, Dani, ¿Cuántos boliches llegaste a tener para que se te llame el rey de la noche? He escuchado y también es parte del mito decime si me equivoco más de cincuenta no, no más de cincuenta treinta y pico de locales treinta y pico por todo el país y por todo el país no por todo el país o sea porque realmente fuera de lo que es el Mar de Plata Buenos Aires Mar de Plata Mar de Plata imagínate mi primera temporada fue año 73 74 o sea yo lo que creo realmente que más allá de la cantidad de locales que puedo haber tenido no por eso y que se puede dimensionar a alguien sino haber tenido uno de dificultad cien y que pueda seguir vivo y teniendo éxito eso es muy poco los ejemplos que puede haber en el mundo y creo que ninguno por ejemplo yo tengo la pista donde hace más de cincuenta años hice mi primer baile está intacta intacta como el día que hice el baile eso por ejemplo creo que no debe haber no para para Carlito dejame pasar eso lo vas a cortar tranquilo teníamos sin pecado el día sabes que pero te acordás de los boliches que tenés así los más exitosos yo sé que tenés este Bloody Bloody no sabía que era tuyo acá en Ramón Mejía si si hasta que lo cerraron va desde que lo abrieron desde que lo abrieron hasta que lo cerraron poco antes de la pandemia pero locales lo que pasa es que yo la mayoría de los locales que manejé fueron en los comienzos donde en los comienzos tenía una cantidad que fue sumándose o sea yo hago mi primer baile que era esto quizás sinceramente nosotros arrancamos con los dólares y para mí esto es lo que más me gusta o sea relatarte todo esto porque creo que tiene una épica singular cuando arranco con los bailes arranco en Pinar y arranco porque he convocado por dos hermanos que han tenido también éxito en su momento y que siguen de alguna manera la actividad o sea uno de ellos con Ricardo y Oscar Fable me convocan a través de un chico amigo para ver si me podía interesar el hecho de hacer bailes en Pinar que le hacían alquilado en Pinar para bailes de edición en los domingos de cuatro de la tarde a nueve de la noche entonces un horario muy particular de aquel tiempo cuando llego desembarco en el lugar y no me preguntes por qué porque yo nunca inclusive hasta el día de hoy organizé ni un partido de truco ni mis cumpleaños entonces sin embargo se me antoja organizar las mega cosas y así y a eso me dediqué siempre pero cuando me convocan y voy y hablo con quien comercializaba ese segmento de horario y esos bailes le propongo alquilarle todos los bailes le propongo alquilarle todos los domingos en lugar de lidiar con las divisiones te alquilo todo y me dijo que sí o sea lo convencí y me dijo que sí a mí me gusta perdón que vos sos el rey de la noche como dice tu gorra pero tenés no solamente sos el rey de la noche tenés principitos porque a raíz de vos muchos conocidos tuyos como Víctor Stinfale también hoy en día es parte de la noche de Buenos Aires y de Argentina sí Víctor es un amigo y ha sido mi abogado también lo conozco desde que tiene 15 años creo donde laburaba con el padre y yo desde ahí ya lo identifico a Víctor y seguramente vino en los primeros años de su vida como era de Ramos Mejiel también a consumir los productos que yo hacía en este momento la situación de tener speeder energizante y todo lo llevó también a incurrir o sea dentro de lo que es algunos locales de la noche Daniel quiero hablar de esto ¿de esto? de la casa de la mansión tuya ¿qué es? ¿cómo la concibiste? y fue una ¿sabes la historia de este lugar? sí, sí o sea realmente es un milagro un milagro raro porque nunca imaginé que podía yo vivir acá o sea toda la gente que vive acá o que transita este barrio hemos pasado por esta toda el mundo de Ramos pregunta ¿qué es adentro? ¿no? ¿cómo es adentro? nos lo preguntamos todos y además era muy hermético la gente que vivía a diferencia mía que es un batallón de gente que vivía todos los días era muy hermético ¿a quién pertenecía antes? el que hizo la casa fue un el señor esquilassi que era dueño de la islandería San Marcos en un momento donde eso era un negocio impresionante tenía unas manzanas por Villa Luzuriaga o no Villa atrás de Ramos y después otras cerca de acá y él fue el que hizo esto es una locura ¿cuándo se hizo esto? en el año 50 aproximadamente ¿cuántas habitaciones tiene? más o menos ¿aprox? ¿piso? aprox tiene 12 y creo que tiene 15 o 16 baños o sea para darte una dimensión 15 o 16 baños tiene un ascensor interior que son cuatro plantas y tiene el ascensor interior que que te lleva porque si no se viene una locura ¿tiene subsuelo también? tiene no no es subsuelo tiene un pequeño subsuelo que es la sala de máquinas pero lo que es es planta cuando nosotros transitamos esto subimos realmente entramos por el primer piso lo que está abajo es planta abajo hace para ese subsuelo ¿y los fantasmas? y dicen o sea yo realmente nunca vi ninguno o sea pero esto ya me sigue como me sigue desde Pinar o sea desde Pinar tengo a Angelita que me sigue a todas partes o sea ¿quién es Angelita? todo el mundo la ve y es el nombre de la casona el nombre original de la casona era Angelita porque es una chica que creo falleció mientras vivía en la casona entonces le pusieron y tiene en un montón de lugares de Pinar el nombre de la quinta que era Angelita y Angelita la ven Angelita está y Angelita tiene un montón de anécdotas ¿pues afuera viste? yo no nunca vi no para que te digo sin inventarte y acá lo mismo y acá lo mismo pero ayudarme me ayudan o sea de eso estoy seguro o sea que no en ningún caso han sido contra para mí dentro de Pinar los entes que estén sean buenos o malos me ayudan o sea me ayudan por bueno o me ayudan por malo pero me ayudan algo que es ineludible ¿qué tenés para decirles a aquellos que vos fuiste preso y condenado por un femicidio ¿no? sí ¿qué tenés para decirles a aquellos que piensan que sos un femicida vos sostenés tu inocencia el día de hoy ¿qué tenés para decirles? pues no podemos evitar lo único que puedo decirles es que soy inocente y que voy a demostrar esa inocencia en el tiempo que me quede de vida porque mucho menos que me banco que digan de mí que soy un femicida a que lo lo persiga a mi hija que ¿cómo es la relación con tu hija a partir de no, excelente yo ¿ella vive acá con vos? vive acá conmigo sobre todo siempre siempre vivió conmigo siempre estuvo cerca mío me visitó carcelariamente en todos los lugares donde estuve y ella por suerte sabe bien como soy y así toda esta tranquilidad que normalmente manifiesto que nadie nadie me recordará seguramente por mis gritos así como hablo es como como soy pero el tema el tema de que a ella la persiga ese estigma de que su papá mató a su mamá es lo que voy a lograr seguramente porque no va a ser demasiado difícil voy a lograr públicamente que sepan que nos lo dice aunque eso no revierta los años de prisión ni todo lo que he padecido por eso pero jamás podría haber matado a la mamá de mi hija vos fuiste condenado y para aquellos que no lo saben aún te queda cuánto tiempo para cumplir la pena y estás con domiciliaria no, no, no estoy con domiciliaria yo estoy en libertad total y en este momento se está discutiendo de alguna manera el final de los cómputos pero es algo que ya pero tenías salidas transitorias para trabajar en Pinar hasta hace poco sí, todo no todo fue yendo o siendo modificado por los tiempos o sea vos a la mitad de la condena empezás a poder tener salidas transitorias y laborales y después terminás teniendo también la posibilidad de salir en libertad condicional entonces son todos procesos que me los cumplieron no bien pero me los cumplieron no sé por qué por último si tuvieras que cambiar algo tenés la posibilidad no sé de viajar en el tiempo por así decirlo y cambiar algo que cambiarás de tu vida de lo que te arrepentís yo siempre digo que aquellos que dicen que no me arrepiento de nada que todo lo que hice no me arrepiento me parece un acto de soberbia insólito ¿y de qué se arrepiente Daniel Vellini? no seguramente de errores de errores de conductas o de cosas que en algún momento siempre uno de alguna forma dice uy podía haberlo hecho distinto bien Daniel te agradecemos por toda la amabilidad y bueno nada gracias gracias por todo por el tiempo que nos ha brindado